La Palabra de Dios a través de los labios del Pastor Luis Alberto Gutiérrez. La Palabra de Dios hoy está en el Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Amén. Si esta Palabra ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir.